Hola gente, estamos aquí en mi mapa del canal y bueno, como veis, este es el capítulo número 3 de Mafia 2, pero en este caso es de Llevo de Aventura, ¿vale? Esta es la paleta de Vito, y estamos aquí en esta visión de aquí de mapa que está, que está justo aquí, ¿vale? En esta parte del mapa, ¿vale? Y la visión a esta que es, mofeta en el maletero. Eh, Joey, aquí tengo un problema. Cordolet ha dado a un tipo bueno, o no le ha dado. Más bien un puto loco se ha tirado encima de mi taxi esta mañana. Salió de ninguna parte. Estaría borracho o algo. El capullo está muerto. Joey, la polio se creerá que fue un accidente. ¿Tienes que ayudarme? Creo que nadie me estaba mirando. Eh, así que me tío el cadáver en el maletero. Tienes que hacer algo con él rápidamente. A ver, eh, ocúpate del cuerpo en el taxi de Martín. Está antes de que lo detenga. Pues vamos a ver qué tenemos que hacer. Me imagino. Vamos por ti. Me imagino que tenemos que ir. No sé, ni siquiera lo que tendríamos que decir con este pavo, pero bueno, les diros también, ¿vale? Que el capítulo anterior de Mafia, o sea, de Joey, Aventures, no sé por qué tenía que decir. Mafia, pero bueno, sí, es de Mafia. Eh, va a gustar bastante, bastante, bastante. He cogido este coche para mí por aquí. Y bueno, aquí está el... El taxi. Ahí está el cadáver en el maletero. Así que vamos a ver. Uh, ahí está el policía. Uh, testigo. Vale, tenemos que ir. A ver, ¿dónde tenemos que ir? Ah, vale, a lo de Bruschi. Vale, me imagino que... A lo de Bruschi. Como ya sabes dónde tenemos que ir. Oh, lo siento. Bueno, pues te lo voy a ir a lo de Bruschi. Así que vamos a ir por aquí, a lo de Bruschi. Vamos aquí a lo de Bruschi. Vamos a meternos por aquí. Vamos a meternos por aquí. Mientras que nos marquen el mazo, por donde nos cae. Bueno. Ahora por aquí... Uh, hay mucha policía, eh. Hay mucha policía. Mucha policía hay por aquí, eh. Y ya son de los que... A ver, macho, tranquiitao. Tranquilitao. Nos han sido ellos, coño. Cojones, dios, ya. Me tienen harto esta policía ya, eh. Bueno, por lo menos... Lo que me sorprende... Es por qué me tiene que seguir la policía. Bueno, sí que es cierto que hay un... Cadáver en el maletero. Pero... Haremos esta misión sin que nos pare la policía y sin nada. Porque ahora mismo estoy en intención, ¿sabéis? Ahora mismo estoy en intención que es flipar. Y encima, lo más precioso de estos no es eso. Lo más precioso es que cuando te para la policía, o sea, cuando te ve la policía, normalmente, uh, vamos con tiempo. Vamos con tiempo, pero tampoco vamos con margen, ¿sabéis? Es como... Y por cierto... Ah, por cierto, casi se me olvidaba. Me relajo un poquito porque creo que no me va a pillar por aquí la policía. Eh... Me comentó un video suscriptor que por qué los videos más fiadosos de Jones eran cortos. Y ojo, es cierto que son cortos. No voy a decir que son ultra mega largas, ¿no? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Bien, se ha ido. Perfecto. Se ha ido. ¡Guau! Pero aquí se tiene que meter justo por donde tengo que ir. ¡Qué gracioso! ¿No? Qué curioso, ¿no? Se tiene que ir... Bueno, me voy a meter por otro lado. Sí, qué. Por aquí, pongo que no quiere la cosa. Ya quieren entrar a esto y ahora ya me imagino que ya, ya. Esto ya lo han hecho. Y dijo que por qué los videos de Máfia ahora eran cortos. Y yo me digo, sí que es cierto que son cortos. No es que son largos, son cortos. Pero no es culpabilidad. O sea, los de Máfia 3... Los de Máfia 3 sí que eran largos porque eran un poco más largos, ¿no? Los de Joe, o sea, los de Máfia 2 también eran largos, reditos, ¿no? Pero estos son como cortitos, no sé por qué. Vamos aquí a dejar el cochiquí. Por lo menos no tengo un cartel de búsqueda. Así que, bueno, vamos a ver aquí. Sub, sub, arriba. Ahora me imagino que tendré que ir corriendo hacia donde tengo que ir corriendo. Ah, vale, hacia aquí. Hacia la casa. Bueno, pues no me ha andado nada. No sé por qué me sale de nivel de dificultad. Bueno, me ha andado dinero. Que es lo importante. Bueno, vamos a ver ahora. Eh, aquí tenemos otro coche. Vamos ya, casi. A guardar la partida, que luego... Vamos a ir guardando la partida. Ah, no, pues me equivocaba de sí. Me equivocaba de sí. Aunque esto, claro, es Máfia 2. Por ahí no se puede. Ahí, así que, oye. Luego me ocurre, sea por ahí, a ver... O sea, un misterio... O algún colestandio, o algo, o sea, algo habrá ahí, ¿no? Es peor que en los coches de choque. Sí, a ver, porque los coches de choque te hinchan para atrás. Te hinchan para adelante. Así que, bueno, vamos a ver... Así que, bueno, vamos a ver... O algo más de rap. Vamos a ver ahora... Y, por cierto, antes de que lleguemos ahí... Os voy a decir, antes de que... De que demos una noticia, una... Bueno, una novedad, entre comillas. De... Una serie de juegos que voy a subir al canal. Bueno, en principio... No puedo decir qué juegos voy a subir, porque... Sí sé qué juegos voy a subir, pero no sé... ¿En qué orden? Pues subiré, aparte de... Obviamente... De... 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 ¿Vale? De aventuras. Porque... Sí que es cierto... Que hay... Si no reconozco, que son dos... Eh... Dos... Tres... Cuatro... Cinco juegos. Cinco juegos que voy a subir nuevos al canal. Pero... Ya digo, no sé... El orden, ¿vale? Que lo voy a subir, ¿vale? Porque no sé... Ni siquiera lo voy a... Si dos de ellos... O tres de ellos... Lo voy a poder... Tener... ¿Vale? No sé todavía... Pero cuando sepa los... Cuando los queja... Pues diré... A hacer una encuesta en el canal, ¿vale? Para decir... Oye... Que... ¿Qué juegos queréis que suba después de ello? Eh... Yo pongo... Pues... Unos enlaces... ¿No? Unos... Una encuesta y... Que más votos tenga... Pues... Obviamente... Eso... Sí... A ver... Por cierto, no tenemos más misiones que llegó... Espera a ti... Aparte del traslado... Así que dije en el vídeo anterior del traslado de limusinas... Eh... No... Creo que ese será el cuarto capítulo... Ah... No mira... Ya me salta otro... Salvar a Martin... ¿Ves? Salvar a Martin... Que no sé qué será ese de salvar a Martin... No sé no que haya otra cosa como esa... Eh... Y creo que ya... Así que ya... Vamos a aguardar la partida para editar... Eh... Tontería... Y me gusta el luz que lleva el colega, eh... Chetita... Está bien, la verdad... Está bastante bien... Y por cierto, el vídeo anterior... Me ha encantado, eh... Me ha encantado... La verdad... No sé cuántas visualizaciones ya le conté... Pero bastante... Así que vamos a aguardar esta partida... Y nada chicos... Espero que os haya gustado este vídeo... Sé que es corto... Sé que ha sido un vídeo corto... Pero sí... Bueno... Os voy a decir dos de los juegos que... Que sí voy a subir al canal... Que ya los tengo... Dos de los tres que tengo... O sea... Dos de los cinco, perdón... Que tengo... Eh... Son... El Batman Arkhan... Y otro de Batman, vale... Diferente los dos... Que los voy a subir al canal... Lo que digo es que no sé si subir... Es cuando los voy a subir... Y después de... Cuál queréis que suba... Si el Batman Arkhan... O el otro... Y... Eh... Y otros tres juegos que ya... Diré cuando los tenga... Eh... Cuando queréis que los suba, vale... Si queréis que luego suba también... Esos tres... Que ya diré en su momento... Y nada... Espero que os haya gustado este vídeo... Eh... Que le deis like... Que lo compartáis... Sobre todo, vale... Que os pongáis abajo en comentarios que... Que... Que os suba también el de Batman... Me lo ponéis en comentarios... O si me recomendáis algún juego así... Entretenido... O bastante bueno... Que os suba al canal... Yo lo pongo... Eh... Me lo ponéis abajo en comentarios... Yo lo busco... Y... Si veo que puedo comprarlo... Puedo pillarlo... Eh... La Play 4 lo pillo seguro... Seguro... Así que espero que os haya gustado este vídeo... Que le deis like... Que lo compartáis... Y nos vemos en los próximos vídeos de... De ayuda de aventuras... Chao chicos...